Bueno, muy bien. Para terminar quisiera que nos cuente un poco sobre la próxima sesión, ya cuándo se va a realizar, para que la gente esté atenta. Tenemos que recordar que ahora se transmite vía internet, vía YouTube. Claro, exactamente. Bueno, la próxima sesión ordinaria va a ser el miércoles 23 de septiembre. A partir de la semana que viene comenzamos con el trabajo en las comisiones legislativas, analizando los expedientes que entraron en la última sesión y los proyectos, que son unos cuantos, y bueno, también tenemos varios proyectos que se encuentran recorriendo las áreas del Departamento Ejecutivo de ambos bloques, a la espera de dictámenes, de la opinión de los funcionarios, para ver si es viable sancionarlos. Así que la verdad es que tenemos bastante trabajo para ir preparando para la próxima sesión. Y bueno, como vos bien lo decís, implementamos... También fue una necesidad que fuimos descubriendo en la lógica de la pandemia, que nos modificó todo. Implementamos la transmisión online, en vivo, de cada sesión. La pueden seguir a través de nuestra página web, que es www.hcdesalto.com.ar y a través del canal de YouTube del Consejo Deliberante. Sé que ustedes nos han hecho el favor de retransmitir algunos de estos materiales. Fundamentalmente, cuando tuvimos que hacer una sesión virtual, porque algunos concejales estaban cumpliendo aislamiento obligatorio. Así que, bueno, la tecnología nos... Son herramientas que la tecnología nos brinda y esta pandemia aceleró la necesidad de implementarlas. Así que, bueno, estamos conformes con ese cambio y, bueno, ojalá haya más modernización, que es lo que nos sirve a todos y que los vecinos necesitan. Y, si me permitís, para cerrar, me gustaría hacer una pequeña apreciación, no como presidente del Consejo Deliberante, sino como concejal, como integrante del Bloque del Frente de Todos. Quizás es una reflexión personal y me hago responsable absolutamente de lo que digo. Pareciera que hay un sector, no todos, porque realmente con algunos concejales y concejalas del Bloque, Juntos por el Cambio, se puede trabajar muy bien en conjunto. Pero hay un sector de ese bloque que está empecinado, obstinado, en profundizar la grieta, la famosa grieta. Nosotros no estamos de acuerdo y no vamos a permitir que eso ocurra. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en el 100% de las cosas que debatimos y tratamos en el Consejo. Tenemos ideas diferentes, queremos un país diferente, eso es lógico. Cada uno es libre en una democracia de expresar sus ideas de la forma que lo cree posible, siempre dentro del marco de la ley. Y nadie se puede asombrar por eso. Pero creo que hay una intencionalidad, en cierto modo con términos agresivos, en cierto modo con comunicados inconducentes, que no es buena para nadie. Nosotros no nos vamos a prestar ese juego, vamos a seguir trabajando, tratando de aportar lo mucho o poco que podemos hacer para que Salto salga de la mejor manera de esta situación que está atravesando y que nos afecta a todos y para que desde este ámbito surjan propuestas que sean de utilidad para los vecinos. No vamos a profundizar la grieta y no vamos a caer en provocaciones. Ojalá que esta reflexión sirva para algo, no la personifico a nadie, pero al que le quepa el sallo que se lo ponga. Acá, este es un consejo de diálogo abierto para todo el mundo y entiendo que la mayoría de este consejo, que está compuesta por el bloque del Frente de Todos, tiene una visión parecida a la mía, muy democrática, con una convicción al diálogo permanente y lamentamos sinceramente algunas expresiones, algunas actitudes que no conducen a nada, y menos en este momento. Sabemos muy bien que hay cosas que corregir, que hay cosas que mejorar. Este gobierno nacional y provincial lleva nueve meses, se encontraban con una situación completamente excepcional en el mundo y lamentablemente algunos se olvidan o se quieren olvidar que antes del 10 de diciembre la Argentina no era Disneylandia. Así que ojalá que no se repitan algunas actitudes que creo que no son conducentes para nada. Gracias.